En las últimas 24 horas han pasado muchas cosas. Determinaron que Donald Trump es responsable de los delictos que se le han acusado. Esto crea un poco de revuelo en todo el mercado. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Es bueno para Bitcoin? ¿Es malo para Bitcoin? ¿Va a subir Bitcoin? ¿Va a bajar Bitcoin? Lo que todos quieran saber, bienvenido a mi canal. Me llamo Ronnie, soy de Alemania, estoy en Cripto desde el año 2016. Actualmente estoy viviendo en Dubái. Y aquí todos los días te informo sobre los más importantes acontecimientos en el mundo cripto. Si te quedas hasta el final, yo te enseño cómo puedes obtener un buen bono y entrar en un grupo de señales totalmente gratis. Pero no te quito más tiempo, vamos a entrar al detalle. Y aquí te quiero decir algo que mucha gente me está preguntando. Oye, ¿será que el bull market ya ha terminado? ¿Ya fue toda esta subida? Porque en fin, es una subida bastante grande. Y te quiero enseñar algo aquí primero. Mira, esto más o menos fue la situación anterior en que hemos tenido el mercado alcista. La subida ha llegado a su tope aquí. Esto fue en el mes de diciembre 2017. Y luego ha bajado y entramos en un bear market. Ahora, hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Como cada vez es menos y menos y menos. Ya de aquí hasta allá hemos subido y estos son un 358%. Quiere decir que hemos triplicado nuestro dinero. Pero yo no creo eso porque si tú ves aquí en el punto más bajo hasta el punto más alto. La última vez eran 1500%, un por quince. Por lo tanto, un por 3.5% me parece muy poquito. Pero aún así, estás viendo aquí el máximo histórico que hemos tenido en el año 2017. Una vez que lo hemos superado, también hemos estado aquí un poco en esta zona. Y si vemos un poco por debajo, si lo respetamos un poco aquí, vamos a decir 1, 2, 3, 4. Y en la quinta semana realmente pasó lo que tuve que pasar. Fuimos muchísimo para arriba. Esta vez fue diferente porque básicamente antes del halving ya hemos tenido el alcance. O hemos alcanzado el máximo histórico. Entonces, si tú ves aquí el máximo histórico que la última vez hemos alcanzado. A ver, ¿dónde está? Está aquí. Tú estás viendo de aquí. Hemos tenido 15 semanas hasta que realmente este mercado alcista ha comenzado. Ahora, en este momento, nosotros estamos obviamente cuatro años después. Y el halving tuvo lugar en abril, más o menos por acá. Y si tú ves acá, tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Sí, 7 semanas apenas donde estamos nosotros en un movimiento lateral. Por lo tanto, si tú ves aquí cuánto tiempo tardó en el último halving, Bitcoin, desde el momento donde el halving pasó hasta que realmente inició la buena subida. Bueno, te lo puedo medir también exactamente. Si aplicamos esto aquí hasta nuestro propio halving, 24 semanas, entonces llegaríamos a septiembre. Realmente, si comparamos los dos halvings y los dos mercados alcistas, entonces llegamos a la conclusión que tardaron 24 semanas después del halving cuando empezó esta gran, gran, gran locura. Vamos a suponer que ahora esta vez vamos a subir solamente la mitad. Si subimos el 350% llegaríamos a 294 mil. Si aplicamos solamente el 50%, bueno, digamos 300 para estar no tan exagerando, a 266 mil. Quiero decir que llegamos a 266 mil. No, no quiero decir esto, pero solamente para que tú veas la comparación. ¿Por qué realmente no podríamos llegar a este resultado? Pues muy sencillo, porque entre más cuesta Bitcoin y entre más Bitcoin se están produciendo, más dinero necesitamos para multiplicaciones. Mi número donde yo creo que podemos llegar son entre 120 y 150. Cuando inicia la locura, cuando la gente ya teniendo confianza por lo de BlackRock entran sin pensarlo, porque piensan si BlackRock entra, pues yo también voy a entrar. Entonces, podemos llegar también a estar 200, pero entre 120 y 150 creo yo vamos a tener aquí este precio de Bitcoin. Ahora, vamos a ver el chart de una hora para ver qué se está formando aquí. Voy a borrar esto aquí por un momento. Y aquí tú estás viendo que realmente Bitcoin está formando aquí una pequeña línea de tendencia. No hemos logrado de superar esta tendencia aquí. Hemos intentado dos veces de aquí salir y ahora estamos en este punto donde podríamos ver, ok, ¿qué pasa ahora? Vamos para arriba, vamos para abajo. Tenemos algo como un pequeño triángulo. Hay que estar un poco flexible siempre, porque obviamente Bitcoin no les interesa si Ronnie aquí está dibujando unas líneas y dice no, aquí me tengo que ir a la vuelta. Obviamente el mercado siempre decide. También influye mucho la política hoy, por ejemplo, lo de Trump. Mucha gente no sabe qué va a pasar. Trump puede estipularse como presidente o tal vez no puede. ¿Qué va a pasar con Biden? ¿Qué va a pasar con Kennedy? Entonces, hay un poco de incertidumbre. Y tú sabes que al mercado no le gusta la incertidumbre. Entonces, por lo tanto, ¿qué creo yo que va a pasar? Yo creo que vamos a estar todavía aquí un poco haciendo aquí esto y ya vamos a tener un breakout para arriba. Sí, entonces, ¿cuáles son los niveles que yo estoy mirando para ser muy, muy, muy exacto? Yo miro este nivel aquí. Cuando el nivel de 69, 399 superamos y lo vamos a confirmar, sí, por ejemplo, con algo así. Y seguimos, cerramos una vela de mínimo cuatro horas por encima de este nivel. Entonces, yo voy a abrir un long y voy a ver cuál sería la próxima parada de Bitcoin. Sobre esto voy a hablar. Y si Bitcoin ahora hace algo así, va a ser rechazado y ve así para abajo. Ojo, ojo. Mucha gente dice, no, que ya vamos solamente para arriba, al halving, todo eso. No, podemos ir para abajo. De hecho, si no lo has visto, el gobierno de Inglaterra está diciendo a sus ciudadanos que se preparan para una catástrofe, para un Black Swan Event, que tenga tres días agua, electricidad, medicamentos y demás. No sabemos qué puede pasar. Hay mucha tensión ahora con Ucrania, con Rusia. Rusia está diciendo si la OTAN está ayudando a Ucrania de atacar ciudades en Rusia. Entonces, ellos consideran el uso de armas nucleares tácticas. Entonces, si por fin sucede eso, no sucede. Eso es otro cuento. Pero por lo pronto, esta incertidumbre puede afectar el mercado enormemente. Ahora, yo te prometí que si te quedas hasta el final, te digo cómo puedes obtener un bono y puedes tener acceso a un grupo de señales totalmente gratis aquí abajo en la descripción del video. Y también en el comentario fijado, tú tienes un enlace y en ese enlace tú entras en un grupo de señales totalmente gratis. Solamente das clic en esos grupos de señales en Telegram y de ahí también te comparten un enlace que te da acceso a nuestro socio Bybit, la mejor exchange que yo conozco, la más segura que yo conozco, hago trading hace muchos años y llevo una relación muy cercana con ellos. Acabo de regresar de la oficina hasta aquí, caminando dos minutos. Y usa este exchange, usa el bono para hacer trading, para aprender trading. Y nos vemos en uno de mis próximos videos. Cuida siempre por tus criptos. Nos vemos hasta la próxima. Y comparte este video si te viste algún valor. Déjame un comentario. Déjame también un like. Dime qué tú piensas que la situación en Rusia, en Ucrania, en el mundo en general, con la OTAN, con Rusia, con todos los BRICS, puede escalar y puede llevar a una guerra tal vez. O tú piensas, no, 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 es mucho bla, 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 siempre salen con la suya simplemente para crear esta incertidumbre. Pero los mercados sí se pueden afectar. Me gustaría mucho saber tu opinión. Nos vemos hasta luego. Chao. Chao.